Tu cruz adoramos Señor Tu cruz adoramos Señor Y Tu santa resurrección Alabamos y glorificamos Y Tu santa resurrección Alabamos y glorificamos Por el madero ha venido La alegría al mundo entero Por el madero ha venido La alegría al mundo entero El Señor tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro Sobre nosotros Y tenga piedad Tu cruz adoramos Señor Tu cruz adoramos Señor Y Tu santa resurrección Alabamos y glorificamos Y Tu santa resurrección Alabamos y glorificamos Tu cruz adoramos Tengo tu cruz adorado